Música ¿Cómo reaccionar en caso de sismo, incendio, inundación y asfixia por alimento? Son algunas de las técnicas que a través de juegos impartirá el Departamento de Bomberos de Protección Civil Estatal a un promedio de 100 menores que participarán en la quinta edición del curso de verano. Aprender hasta 100 pequeños, no tiene ningún costo, además van a aprender a jugar con los bomberos, les vamos a prestar unos casquitos, van a tirar agua, les vamos a dar un paseo en el camión de bomberos. Con un horario de 10 a 13 horas, los martes y jueves de las próximas cuatro semanas, este curso permitirá a los menores de 5 a 16 años aprender cómo salvaguardar su vida mientras se divierten. Dentro de las actividades que van a desarrollar, es la activación del sistema médico de emergencias o del sistema de emergencias, cómo llamar a los grupos de auxilio, cómo hacer una llamada para solicitar apoyo. Además de las técnicas para salvar su vida, a los menores se les inculque el respeto por los cuerpos de auxilio. Tienes que concientizarlos para que no hagan llamadas de broma y ellos mismos lo comenten con sus amiguitos. Los cursos de verano se llevan a cabo de manera gratuita en las instalaciones de protección civil estatal ubicadas en Calzada La Huerta, número 1020 de la colonia Exhacienda La Huerta. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.